Fidel también tiene sangre gallego, ¿no Fidel? Si yo sé la historia, ahí tiene su antecedente gallego. Te vas a modar, Fidel. Con un 50% de genes gallegos. Sí, señor. El otro 50% está repartido entre canarios, curros, ni sé de cuántos lugares. Así que eso es una buena mezcla de las distintas nacionalidades españolas. Es lo que sé hasta ahora, no he podido averiguar nada. Nosotros en Latinoamérica pues tenemos eso. Bueno, en mi sangre, por parte de mi madre, ahí hay negro, yo. O sea, y gallego, imagínate. Claro, todos tenemos de eso un poco. Un poco más, un poco menos. Fidel tiene el 50%. Yo pues tengo también lo indígena, lo aborigen, lo negro, lo europeo. Bolívar decía, somos un nuevo género humano. Una nueva raza, decía. No somos ni europeos ni americanos del norte. Y ahí se basaba y ahí nos basamos nosotros ahora para lanzar la idea de que somos una civilización. Y que hay que luchar como tal y por tal. Yo lamento no tener una proporción mayor de indio y de negro. Porque tengo una fe infinita en esta raza que somos nosotros. En esta combinación de cualidades de todos tipos. ¿Sabe? No existiría, ni Cuba no existiría, ni Venezuela existiría. Nos habrían tragado. Y siempre les recuerdo a los adversarios que ellos no saben lo que es la combinación de indios negros y blancos que componen este pueblo. Y muchas de las cosas que ustedes mencionan aquí son expresión de un heroísmo, de una tenacidad, de una inteligencia, de una valentía. La audacia es realmente el producto de esta mezcla que somos caribeños europeos, americanos autóctonos. Porque afortunadamente los españoles no exterminaron a los indios, ni les cortaban el cuero cabelludo. Cuando morían y murieron por millones, era por enfermedades, porque los ponían a hacer trabajos que eran insoportables tras los esclavos y otras muchas razones. Yo tengo un altísimo concepto de lo que somos. Me acuerdo que te hablé de eso, me llama la atención Chávez, lo mestiza que es la población venezolana, en un grado más alto de nosotros. Es un proceso cultural, es un proceso revolucionario desde dentro, de los paradigmas de siglo, lo que tenemos que derrotar. Ahora, Fidel, fíjate, hablando de eso, de esos paradigmas y de esa discriminación, de eso que no se va a acabar solo porque se apruebe una ley o se decrete, sino que se trata del reto de todos nosotros, verdaderamente de la acción de cada día, de todos y de cada uno de nosotros, y de día tras día por acabar con esa marginación que a veces es inconsciente, a veces no es planificada, sino que forma parte de los antivalores históricos que nos fueron formando y que se fueron conformando con mucha dureza. Eso hay que desmoronarlo, y de eso se trata. Ese es uno de los más grandes retos de la revolución. Ahora, fíjate, este amigo que está todavía, José Alfredo, está ahí, seguro que no está oyendo. De la corrupción. De la corrupción, esos dos valores. De la corrupción, yo dije que en Cuba había. Que en Cuba había corrupción, pero que la sancionaban, que la castigaban. No solo eso, Chávez. No, no hay que librar una batalla tremenda de carácter moral, ideológico. Hay que crear valores. Eso. Costumbres también, herencias. Nuestros antepasados españoles, recuérdate que nos trajeron algunas costumbres que los indios no conocían. Y que tampoco los procedentes de África conocían. Es proverbial que nuestros queridos antecesores españoles practicaban el hábito de muchos de sus funcionarios de la corrupción. Es uno de los lásteres contra los cuales tenemos que luchar. Y nosotros luchamos. Pero en nuestro país hay decenas de miles de personas administrando cosas. Decenas de miles, más que en ninguna otra parte. Lo que nosotros hemos podido garantizar mientras ganamos la batalla secular contra la malversación es garantizar que se mantienen los niveles fundamentales de decisión de la dirección política y de la dirección gubernamental la ausencia total de malversación. Eso que tú has dicho es fundamental, dar el ejemplo. Porque así como tú decías, eso va en una carga, una herencia, un lastro, como tú decías. Pero hay épocas en las cuales, en alguna región, en algún país, en alguna época, esos, así como los diablos se salen del infierno y se desatan, andan por ahí, cabalgando, hay épocas, y en la de Venezuela, esta última época, es un ejemplo. Aquí se desató el diablo de la corrupción. Es un cáncer, como bien lo ha expresado José Alfredo, que se metió por todas partes. Pero, claro, impulsado por el mal ejemplo de los que gobernaron. Y además de manera, además de que el mal ejemplo es mal ejemplo aunque no se sepa, pero hace menos daño, acciones indecorosas, pero aquí fue un descaro. Fidel, aquí llegó un supuesto líder de uno de los partidos históricos del siglo a decir ante el país, a través de los medios, no sé en qué ocasión fue, pero fue una frase que retumbó y derribó a lo mejor lo poco que quedaba en los ámbitos públicos en la sociedad contra la corrupción. Dijo, aquí en Venezuela, no hay razón para no robar presidentes, sus familiares, amigos, ministros, funcionarios de todo tipo, robando pero descaradamente. Y con pruebas, con pruebas aquí, hay un presidente, no venimos aquí a nombrar a nadie, eso me encargo yo solo después que tú te vayas. Por ahí, aquí hubo un presidente... ¿Cuándo me voy? Ah, después. Después, después. Que termine esto, después que salgas volando. No, después que salgas volando, lamentablemente tienes que irte de nuevo a La Habana, pero volverás pronto, estoy seguro. Gracias. Ahora, fíjate, aquí un presidente se demostró con documentos que en su primer gobierno robó mucho dinero. Ah, pero el Congreso determinó que no, que no era responsable. Y no, y la Corte Suprema estaba en manos de ellos mismos. La impunidad, la impunidad más descarada de los sectores que se adueñaron del poder, de todos los poderes en uno solo, concentrado en pocas manos. Solo después de la rebelión del 4 de febrero. Solo después de la rebelión popular del 89, un poco antes. Del 89 a la del 92. Solo después de la segunda rebelión militar del 92, el 27 de noviembre. Entonces, se activaron los mecanismos para echar a aquel hombre del poder. Que había seguido, bueno, haciendo y deshaciendo y permitiendo a los demás. Aquí había un dicho, Fidel, acerca de uno de estos partidos que gobernó el país casi todos estos años. Bueno, con esta gente se vive mejor. Fíjate tú. Con esta gente se vive mejor. Porque roban, pero dejan robar. Imagínate tú. Y aquí llegó el día, el momento tenebroso en que si algún funcionario público, yo conozco uno en mi pueblo, a quien nombraron uno de estos gobiernos anteriores, hace como unos 15 años, lo nombraron prefecto de un pueblo. Y administrar algunos recursos. Y aquel hombre, cuando salió de la prefectura, 3 años después, era tan pobre o más pobre de lo que era cuando entró. Andaba en Alpargata, no tenía ganado, no tenía tierras, tenía la misma casita pequeñita con su familia. Y salió de ahí al mismo trabajo. Y sabe lo que decían en el pueblo. Yo voy a utilizar esta palabra. Porque el autor de las lanzas coloradas un día la utilizó en público. Y desde entonces la usamos en público. Antes no se usaba, pero cuando don Arturo Hussler la utilizó, pues él, intelectual y escritor del siglo, como que nos autorizó entonces para usarla. Para ser más gráfico. Pero la expresión popular era esa. Mira, a este mi amigo que fue prefecto y administró varios miles de bolívares y no se robó nada, más bien salió más pobre. ¿Qué decían en las calles? Este sí es pendejo. Lo señalaban como pendejo, chico. Porque no robó. Lo normal era, ah, bueno, sí, este. Se tomó como si fuera normal que la gente saliera de los cargos con tremendo ato, con tremendo carro y viviendo como rico. Con cuentas bancarias desde los presidentes de la república hasta los alcaldes, gobernadores, prefectos, jueces millonarios. Ahora, José Alfredo, sí, la lucha es de todos. Todos, yo, en ese caso, lo he dicho y lo he hecho hasta donde he podido y lo seguiré haciendo hasta donde pueda. Una vez lo dije. Cuando ocurrió algo que el país sabe que a mí me dolió mucho, pero igual lo asumí. Cuando sentí que iba a pasar lo que pasó al final, nadie lo sabía, solo yo, y yo lo percibí allá, pero con absoluta certeza. Cuando juramenté al presidente, al vicepresidente de la república, dije en el palacio del gobierno, presintiendo lo que iba a pasar y pasó dos días después. Dije, entre un millón de amigos y un principio, me quedo con un principio. Y la vida me ha llevado a perder amigos, a quienes yo creía amigos del alma, compañeros de lucha, etcétera, por aferrarme a los principios. Pero claro que he ganado muchísimos amigos, nobles, nuevos, viejos, porque afortunadamente la inmensa mayoría de nosotros estamos decididos de verdad a acabar con estos males, la corrupción, uno de ellos. La Asamblea Constituyente generó ese proceso, Fidel, aquí hemos sacado, a través de un proceso constituyente, más de 200 jueces, que no tienen forma de explicar la mayoría de ellos de dónde sacaron tanto dinero. La lucha contra la corrupción debe ser de todos los días. Y el ejemplo es fundamental. También lo señalaba Fidel con mucha claridad. Todavía estamos lejos del Estado que estamos buscando. Aquí no teníamos Estado. El Estado había sido destrozado y estaba en manos de pequeñas cúpulas nacionales, locales y regionales, de corruptos, de inmorales, de insensibles, que destrozaron al país. Y mientras se enriquecieron y se repartieron durante años los inmensos recursos provenientes del ingreso petrolero, para decir uno solo, pues el pueblo fue acumulando el dolor y la tragedia de las que se refería Fidel y las que hemos visto y las que yo me topo apenas salgo a cualquier esquina. El dolor, las lágrimas, los enfermos, los moribundos, los condenados de la tierra. Yo he usado esa frase de Frank Fanon, la he retomado de nuevo después de muchos años. Una especie de condena contra un pueblo heroico, noble, que tiene en sus venas la sangre de libertadores y que ahora ha retomado el sendero de su dignidad. Esa es parte de nuestra verdad y de nuestra cruz. Ahora, la lucha contra esa corrupción es de todos los días. Es de todos los días y es de todos los funcionarios y no solo funcionarios, es de todos los venezolanos, dondequiera que estén, a través de la denuncia honesta, de la denuncia valiente, el poder ciudadano, la defensoría del pueblo, es allí otro instrumento que hemos creado. Fidel comentaba que nosotros aquí hemos salido del clásico modelo de Montesquieu, de aquellos tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y ahora tenemos el poder ciudadano y un consejo moral republicano. Bolívar lo decía en alguna ocasión, creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. Oigamos al pueblo y por ahí ir a la salida. El control social contra... Yo, por ejemplo, por eso hablo mucho con ustedes, mucho, y bueno, nunca será mucho, hablo con ustedes. Y les explico, hace poco, pasé varias horas diciendo todas las obras, las principales, no todas, que vamos a empezar a construir. ¿Para qué? Para que ustedes estén atentos. Y me gustó mucho cuando en Margarita fuimos a entregar unas viviendas, ahora viviendas hechas por nosotros. Y había mucha gente protestando con pancartas y una mujer brava, que no la dejaban pasar, tú sabes, la seguridad, y bueno, le dije, déjenla pasar. Y pasó y habló. Ay, me dijo, Chávez, vamos para que veas las casas que nos dieron aquí. Yo primero pensaba que era gente de mi gobierno. Y si hubiese sido mi gobierno, más rápido actúo y con mayor implacabilidad, con la espada más afilada. Porque mientras alguien esté más cerca de mí, más duro recibirá el golpe de la ley siempre, por supuesto, en casos de corrupción. Ahora, y además el desprecio de quien engaña, traiciona, de quien abandona principios, y se deja llevar por el facilismo, y se pasa a ser parte de lo que estamos combatiendo. Ya ordenamos una investigación y ya... Chávez sí tiene columna. La quinta columna. La quinta columna, el cáncer ese de la corrupción. Ahora bien... Es columna que la defiende. ¿Sí? Ahora fíjate. Yo decía todo esto porque, bueno, hay que luchar contra la corrupción vieja, contra la que se mantiene, contra la inercia. Y lo que yo iba a decir con este ejemplo es que solo yo me enteré de eso porque la gente salió con sus pascartas. Y porque una mujer, fíjate tú, porque claro, siempre está la seguridad esa que nos protege, porque como ahora tú ordenaste ahí y todo el mundo me regaña porque dijiste que tengo que cuidarme más. Todo el mundo me dice, cuídate, cuídate más, cuídate más, me cuidaré más, pues. Y después de hoy todo el mundo me da la razón todavía. Allá en Cuba y aquí en Venezuela. Estoy seguro. Tú tienes la razón. Tú la tienes. Cuando dices que yo no contribuyo, es verdad, pero claro, es una angustia. Yo veo a una mujer allá llorando con un niño. Entonces peleo a veces con la gente mía. He llegado a agarrar a alguien de seguridad de los niños. Hay momentos que hay que desafiar. Me sigo en estos días para demostrar que los hombres que luchaban por una causa están mucho más allá del temor a cualquier peligro, a cualquier sacrificio. Hay momentos en que hay que hacerlo. Hay que usar mucho las sorpresas. Un pequeño consejito que te da un veterano de estas luchas. Acuérdate que yo puedo ser tu padre. Así que... No digo ni abuelo, pero no. No. Ni padre. Depende de la precocidad. De la... Fíjate que yo soy abuelo. ¿Cuánto tú tienes? Yo soy abuelo. Ahora es de 46. 47. 47. Y yo te llevo 17 años. 46. 46 entre 47. No quiero hacer las confesiones de Juan Jacobo Rousseau o algo parecido a eso. Así que... Yo soy abuelo. Ya yo soy abuelo. Sí. No, yo te oigo mucho tu consejo. Y yo no soy todavía bisabuelo. Yo te oigo mucho tu consejo. Pero tú me entiendes. ¿Cómo? ¿Cómo? A pesar de que sea de noche. ¿Cómo? A pesar de las medidas de seguridad tú vas a dejar a una mujer llorando con un niño como la de ayer. Que se arrodilló. Llorando porque el niño tuvo un accidente, un golpecito y perdió la vista. Y no la atiende nadie. Ni hospital, ni alcalde, ni... Nadie. Ni los vecinos. Porque también se trata de la solidaridad social. El problema no es del Estado nada más. Es el problema de los vecinos. ¿Dónde vive esa mujer? Pues, no hay nadie que sepa eso. Yo siempre digo aquello. Y le digo al pueblo venezolano. No esperen que el gobierno se encargue de todo. Y es lo que tú has dicho hoy en la mañana. Es la organización social. Una vez le dije yo. Una niña paralítica. Que no, bueno, no camina. Sin silla de ruedas. Entonces la cargaba, ¿no? La mamá. Pero viven en un barrio. Donde hay mucha gente. Yo, pues, yo regañé a aquella gente. Yo agarré a aquella niña. Y bueno, ¿cómo no? Y le conseguimos una silla de ruedas. A los dos ya la tenía. Una donación porque tenemos unos fondos para ese tipo de casos. Ahora, yo le reclamaba a los vecinos de ese barrio. Bueno, y ustedes, ¿qué pasa con ustedes? Ustedes, pues, ustedes no ven este caso. Todos los días no ven a esta pobre madre con esa niña paralítica. Y no han hecho nada en cuanto... Una niña como de 7 años. Desde que estaba chiquitita parece que un carro la atropelló. No la atendieron a tiempo. Los dramas de los pobres. Y yo le digo, bueno, pero ustedes, ¿cuántos viven en este barrio? 10.000, 5.000. Y no han podido hacer nada. No han podido hacer nada por esta niña. Tiene que venir aquí el presidente. O el alcalde o el gobernador. Es lo que tú has dicho. Es la organización del pueblo para luchar y buscarle y darle solución a muchos problemas. Es la lucha contra la terrible enfermedad del individualismo. Es lo que nos han metido en la cabeza con este planteamiento neoliberal. Es eso que uno oye por ahí, que corre, no. Pero es una cosa heredada. El maldito individualismo. Entonces, mucha gente dice, bueno, yo tengo tres hijos. Estoy bien porque los tres están en la escuela. Estoy bien porque duermen en una cama, aunque sea modesta. Mentira, no puedes estar bien. Si al lado decía Martí, precisamente era Martí. Martí lo dijo, no recuerdo textualmente, pero el sentido es lo importante. Ningún hombre es honesto. Sí, sabiendo que hay alguien cerca de él sufriendo. Y no hace nada por aliviar en parte ese sufrimiento. Aunque sea el intento. Porque uno, pues a veces, ¿cuántas limitaciones? Pero aunque sea intento. Entonces, por honesto, Fidel, es que yo no puedo. Tú tampoco lo haces. Dejar a una mujer llorando y a un niño en brazos. Que está perdiendo un ojo. Un hermoso niño gordito, además. Tú lo viste el niño, gordito y lindo. Como todos los niños. Pero este está maiceadito, ¿no? Pero tiene un ojito enfermo. Y está perdiendo. Accidente en la córnea. Sí, en la córnea. Que puede salvarse. Se puede salvarse. Lo primero que le preguntamos, ¿qué diagnóstico le habían dado? Y la atención adecuada lo salva. Fíjate. Te voy a interrumpir un segundito en esta encantadora exposición que tú estás haciendo. Y uso la palabra porque voy encantado aquí a todo el mundo. Lo que usted está diciendo, como te digo, del planteamiento ese. Que yo hice público. Lo hice deliberadamente público. Porque quería comprometerte ante la población. Pero, fíjate, yo siempre te acompañaría en esos gestos que tú mencionabas aquí. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tanto a ti como a mí nos gustan hacer esas cosas. Y hemos disfrutado en estos días en Caracas, mezclado con miles de personas, por las calles, por todas partes, porque somos felices. Es decir, que uno siente cierta satisfacción cuando hace esas cosas. Ahora, tercero, y son razones más persuasivas, pienso yo. Yo, por lo menos, digo yo porque te conozco más, tengo más elementos de juicio que el resto de muchos de tus compatriotas o de los míos. Tengo más conciencia que tú de la responsabilidad que tú tienes en este momento, no solo con Venezuela, sino con América Latina y el mundo. Y este es un mundo globalizado. Fíjate que la OPEP es una organización globalizada. ¿No es así? Hoy todo está relacionado. Naciones Unidas, donde tú presiste la mesa redonda. Donde hablamos y hay que hablar, hay que llevar razones, hay que llevar ideas. Es decir, ya las responsabilidades tuyas no son solo con Venezuela y con América Latina.